Con las esposas puertas, por ti me entregué Por culpa del amor, un claro dolor que tu cuerpo dejé Y yo soy dispuesta para sanar el dolor Hoy quiero confesarte y decirte lo que siente el corazón Buenos días señor juez He venido a confesarme He cometido un delito Usted debe encarcelarme Debería no entiendo nada Bueno sin contar detalles A la mujer de mi vida Le rompí el corazón Yo sé que el páncer Búscala, búscala ya Dice que yo me cargué Y yo no lo pego en el de Y entonces búscala, búscala ya Que no se te da muy tarde Dice que yo por tu madre Perdí a mi amor Perdí a mi amor Perdí a mi amor Y yo tampoco me atreví a buscarla en el momento Aunque nunca pude dejarla de amar Y poco a poco se come de mi enemigo el tiempo Se la llevó sin vuelta atrás Se la llevó sin vuelta atrás Y yo no lo pego en mi amor Que no se ponga rico Entonces búscala, búscala ya Entonces búscala, búscala ya Que no se te da muy tarde Y no puedo perdonarte Entonces búscala, búscala ya Que no se te da muy tarde Mira que yo por tu madre Perdí a mi amor Perdí a mi amor Perdí a mi amor Buenos días señor, pues yo para que le miento Soy el asesino de ese corazón Lo dejé aquí tirado en el suelo Suplicando un te amo, un te quiero Acabe yo con sus sentimientos Pero juro que hoy me arremiento Y vuela y vuelve más Que tú ilumines mi sendero Y vuela y vuelve más Que nadie es igual sin ti Y tú no se te da muy tarde Búscala ya Que no se te da muy tarde Y no puedo perdonarte Y no puedo perdonarte Y no puedo perdonarte Búscala, búscala ya Y no se te da muy tarde Y no puedo perdonarte Y yo por tu madre Perdí a mi amor Perdí a mi amor This is the official remix Perdí a mi amor El Lápiz de Platino Tito el Bambino Y no te dejes los superhéroes Señor West Sansana Concho Y el Lápiz de Platino, ¿verdad? Oye, el químico romántico Los superhéroes El Lápiz de Platino